Pues si es mío, perra, pues ten la camioneta Pues que si no sé qué estoy yo, pues me lo voy a llevar ¡Está loca, mamona! ¡Adiós! ¡Déjenme pasar! Es que la gente, hermanas, a veces saben pensar que soy mamona Porque miren, yo estoy dando la vuelta o así y me hacen ¡Shh! ¡Ey, ey! ¿Quieren que voltee para otro lado? Pues si voy manejando, nomás le doy un vergazo a alguien con la que lo saludé del otro lado de Camillón ¡Exacto! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡A ver, perros! ¡Déjenme pasar, hijos de su pucha! Esta camioneta me encanta Si cuando quieras me la lavas, bebé ¿Quién es ese chavo rudo de negro, Wendy, ya? ¿Quién es tu fan de la que va al lado de ti? Es la Trixie, pero ahora no traes su peluca Pero ahora no traes su peluca, la bebé Hace para acá para que te vean, bebé Porque piensan que eres un hombre, un vato Vengo así como plagiada Es que ahora no traes la... ahora no estás de Trixie La dejé descansar porque al rato la voy a usar mucho ¡Ay, la bogue aquí está! ¡Hola, bogue! ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de que ahora me sigo hablando de ti? Opino de que está bien Saludos, hermana bogue Le opino de que está bien Porque, pues, miren No tengo, este... ¿Cómo se dice? No tengo cuello Este... no tengo qué más No tengo talento Pero tengo el talento de que las personas hablen de mí O comenten de mí Ese es el talento que tengo Está bien Soy el tema de conversación y de muchos lados, bebé Y no creen que no vas ahí También hablan de mí en otros lados Y esto también, ¿qué talento tienes? ¿Qué vale? Comértela toda porque hace día algo Hace rato había algo ¡Cállate, estúpida! Manuel Alberto De Iguanamacho La Trixie se la cogieron en la marisma Antes de venirme Antes de que se viniera de Mazatlán Y le dije a la tola Le mandé un mensaje Le dije, bebé Porque creen que me mandó un mensaje Y de repente me dijo Oye, panocha ¿Por qué no pones un negocio de mariscos? Ah, sí ¿Y qué te dije? Sí, lo voy a poner Sí, lo voy a poner Me dijo Ay, te voy a hablar Para que vengas a descabezar camarón Como antes lo hacías Me dice Es que ella trabajaba A descabezar camarón Ahí en Mazatlán Porque es de Mazatlán Ustedes ya saben ¿Y cuánto te pagaban la caja? Ay, no voy a decir ¿Cuánto me pagaban? Me pagaban Porque tú me vas a querer pagar No, yo te pago más Me pagaban No, dijiste Uno cincuenta La charola Un peso con cincuenta ¿Y cuántos camarones eran? Un montón Como doscientos por charola Y los tenías que descabezar Y los Pero los formabas Pues que siguen ahí en la charola Estaban acomodados Lo descabezabas Y lo echábamos en la charolita Pero era rápido así Sí, bueno Yo lo hacía lento Porque me picaba Y de este Y te daban unos cincuenta Por cada charola Y yo hacía a la semana Como cincuenta pesos No te la creo Es en serio, Jota Dame más de leche Dísel Au ¿Qué les pasa? Ya andan poniendo los camarones Es para que te pongas a descabezar Y me dijo Hola Wendy Para que vengan Me dice Te voy a poner la congeladora La marisquería Me dice Pero voy a Y ahora Descabezas gratis La charlatana Hola Ahora lo descabezo con la boca Wendy ¿Te puedes tomar una foto? Sí, claro Aprovechando cámara Yo también Pues antes de que se ponga en verde Porque se ponga en verde Rubón Bien Suscríbete El Estème